Vea como se mueve el barco de atrás por la hora, a ver si lo logro captar aquí sin que se mueva la cama. Y se mueve el barco de atrás, a ver si lo logro, a ver si lo logro, a ver si lo logro. Vamos a ver otro. Vamos a ver, vamos a ver. 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 Vamos a ver.